La cirugía plástica estética ubica a Colombia en el noveno lugar entre los países en los que más se realizan este tipo de procedimientos quirúrgicos, estéticos. Superamos países como por ejemplo Francia y España. Y también de acuerdo con las estadísticas que se revelan en este informe durante el 2016, se realizaron en promedio 790 cirugías plásticas estéticas diariamente en nuestro país. De acuerdo con los expertos y especialistas, este es un tema que no solamente está asociado a la vanidad y hacen algunas recomendaciones de seguridad para quienes quieran realizarse este tipo de intervenciones. Con 288.443 intervenciones realizadas en 2016, Colombia fue el noveno país del mundo en donde más se realizaron procedimientos quirúrgicos, estéticos. ¿Qué piensan los colombianos sobre esta estadística? Me parece grave siempre y cuando sea una decisión por seguir estereotipos y se hagan mujeres, jóvenes, menores de edad que no tienen decisiones conscientes. Cada quien está libre de hacerlo, ¿no? Es parte legal, creo que no hay inconvenientes. Según este informe de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, en Colombia se realizan en promedio 790 cirugías plásticas por día. Pero, ¿se trata solo de vanidad, de salud o es un tema cultural? Mujeres latinas que tienen de verdad caderas grandes, glúteos grandes y que no tienen pena de mostrarlas. Es por esto que en Colombia la cirugía plástica estética siempre ha sido algo vital en nuestra cultura. El procedimiento preferido por los colombianos es la liposucción, seguido por el aumento de senos y la blefaroplastia o cirugía de párpados. El 3% del total de las cirugías plásticas a nivel internacional son hechas en Colombia. Esto de verdad es un orgullo para nosotros. Pero en contraste a este panorama que deja a Colombia muy bien rankeada en el mundo en cuanto a cirugías estéticas, para nadie es un secreto que en nuestro país también existen casos de procedimientos realizados en lugares o con personas inapropiadas. Lorena Beltrán asegura que fue víctima de una mala cirugía en sus cerros. Bueno, como paciente yo fui víctima de serias lesiones y enfermedades en mis senos porque caí en las manos equivocadas a la hora de realizarme un procedimiento. Pero también tuve una reconstrucción, así que puedo dar fe que en Colombia tenemos muy buenos especialistas. Por eso la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica hace algunas recomendaciones. Es importante que sepan con quién se va a operar, es importante que sepan dónde se va a operar, es muy importante que el sitio donde se opera pues tenga todos los registros de la Secretaría de Salud. Bogotá, Cali y Medellín son las ciudades en las que más se realizan este tipo de procedimientos en Colombia. Bien, pues este informe también muestra algunas estadísticas de procedimientos estéticos no quirúrgicos. Por ejemplo, en primer lugar están los procedimientos con toxina botulínica con un total de 71.413 aplicaciones. Se le siguen los procedimientos con ácido hialurónico con 47.314. Y en tercer lugar la depilación láser con un total de 21.668 procedimientos. Es la información desde el centro de Bogotá, Valeria Chantré, Noticias Caracol.